Luego de recorrer 300 kilómetros, el camión llega a la fábrica con la materia prima. Una vez que ingresan los camiones a la planta, se toma una muestra de leche de cada cisterna y se realizan distintos tipos de análisis para liberar esa leche, que pase del camión a los hilos que vemos acá atrás. La pasteurización es el proceso principal en la industria láctea. Los pasteurizadores trabajan con una temperatura y un tiempo determinado que va a depender de la cantidad de litros que pasamos diariamente. A través de la historia, digamos, ha evolucionado mucho la tecnología. Desde aquellas tinas de 1.000 litros, de 1.500 litros, a grandes tinas que hoy se tienen, se han optimizado un poco todo el trabajo tecnológico y hace que esta transformación también tiene que ir acompañada de lo que es el producto final. La calidad de quesos es como si fuera una gran cadena y cada eslabón de esa cadena es importante para el proceso final. Una materia prima de buena calidad es muy importante para que, haciendo todo el proceso de la manera que se tiene que hacer y cumpliendo con todo lo que se tiene que cumplir, se pueda llegar a tener un producto de muy buena calidad. De aquí en más, la materia prima leche será el eslabón fundamental en la producción de derivados.